Un departamento que tiene su encanto y tiene bastantes lugares turísticos, el departamento del Quindío, los cuales vamos a poder apreciar a continuación. Y nos encontramos en este bello pueblo colorido del departamento del Quindío, Salento. Acá fue donde se inspiró Disney para su película El Encanto. Mira las fachadas coloridas. Vamos a seguir disfrutando de esto. Llegué aquí a la cima y me llevo la sorpresa de que no hay letrero. Lo terminaron de quitar. Desde el mirador alto de la cruz, que es donde estamos en este momento, tenemos una apreciación panorámica del municipio de Salento. Y al fondo tenemos una apreciación de la ciudad de Armenia. El río se llama el río Quindío. Este río se alimenta en la ciudad de Armenia y en dos municipios más. La finca en la parte alta de la montaña se llama La Milagrosa. Detrás de la finca hay avistamiento de aves. Las fincas son lecheras y ganaderas. Lo que le trajo el punto a Salento, el turismo se llama Kokoraba. Cuando yo vengo al Quindío, vengo única y exclusivamente por esto. Unas pulseritas de café que me gusta utilizar a diario. El Valle de las Palmas de cera. Acá vamos a hacer un nuevo trayecto. Vamos a ir a entrar como tal al Bosque de Palmas. Así que prepárense para vivir esta gran aventura. La forma más tradicional para entrar al Bosque de Palmas es en esta ubicación que puedes ver en Google Maps. De igual manera, para guiarte, ubicas este portón que está de color azul, que hasta el año 2022 estaba del mismo color. Y acá tú ingresas, no tiene ningún costo y sigues el mismo trayecto que vas a ver a continuación. Al momento en que llegamos a la caseta que vemos acá al fondo, nos toca pagar $5,000 pesos para el ingreso. Entonces, acá ya iniciamos el sendero para hacer todo el trayecto interno del Valle del Kokora. Poder apreciar mucho mejor sus paisajes, sus palmas y demás atractivos que les mostraré a continuación. Con este video podemos evidenciar que el Valle del Kokora no solo se trata de venir a ver las palmas de cera. También podemos entrar y disfrutar de la naturaleza, de sus quebradas, de sus cascadas. Tienes que ir mentalizado de que se te van a ir más o menos de 2 a 4 horas de trayecto en esta caminata. Dependiendo tu ritmo y el estado físico, ya que como puedes apreciar, se requiere de buena exigencia física y mental. Bueno, esta es una ruta que exige buen esfuerzo físico. En promedio, el total son 5 horas máximo que se puede tomar la persona a hacer estos trayectos. Y pues como pudieron observar, los caminos. Así son los caminos. Barro por todos lados. Todo esto es parte de la aventura. Nosotros, locos aventureros, que venimos a recorrer mucho más allá de lo que está catalogado como turismo cotidiano. Por lo menos, en mi concepto, no tenía claro que Valle del Kokora tenía estos atractivos naturales. Paisajes, cascadas, paisajes. ¡Gracias! Al momento de llegar a esta caseta debes cancelar el total de 10 mil pesos colombianos, esto para que te dejen ingresar a los diferentes miradores que se encuentran en este lugar y posterior a esto salir a la carretera principal del Valle del Cocora para retornar a Salento. ¡Gracias! 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 En resumen, para concretar nuestro trayecto, iniciamos a partir de esta ubicación, hacemos este sendero, el cual nos lleva hasta esta ubicación que dice Bosque de Niebla, y acá nos devolvemos, pasamos por los diferentes miradores y salimos a la carretera principal, para lo cual podemos hacer el retorno y devolvernos a Salento.